Sí, un partido muy duro, gracias a Dios el rival también es un rival duro y nos preocupó con las cosas y lamentablemente hoy pudimos empatar y más que sea regatar un punto que también nos puede servir para la siguiente fecha. Dos empates, dos partidos de empates, pero la bonificación los tiene luchando en los primeros lugares. Eso es que gracias a Dios bonificamos un punto y nos tiene que otorgar con vida y esperemos sacar un buen resultado de otra semana y esperemos clasificar. Exactamente, pensando en el siguiente rival ya mentalizarse para sumar de a tres y ya plasmar la clasificación. Sí, un partido también muy duro ya que vamos con todo y el objetivo es ganar porque si también perdemos nos quedamos y ese es el objetivo, saludos y triunfos, como decía, obtener los tres puntos. Un mensaje para la barra Bullanguera que siempre lo respalda y por supuesto para Salseros en el deporte. Sí, la gente que siempre nos apoya en todos lados, donde vayamos y saludos para la gente, para la barra, a mi familia, a mis hijos que están viéndome y especialmente para Salseros en el deporte que siempre están apoyando al fútbol barrial y éxitos y ambiciones para Salseros en el deporte. Dígame la plena, ¿en qué se inspira para tantos memes de veras que envía? Oh, la gente, las muchachas, los que comparten y yo también comparto. Y para ser reír a la gente también hay que reírse la vida y reírse y jugar fútbol, nada más. ¡Gracias!